Era solo de esperarse, más una cuestión de tiempo No fuimos uno para el otro, fuimos a destiempo Te he tratado como un hada y hoy me tratas de calaña Te enamora más el oro que mis tibios besos en cada mañana Era solo de esperarse, fui tu polo más opuesto De tu cielo fui la tierra y tu agua de mi fuego La locura de mi calma, el llanto de mis alegrías La tristeza de mi alma y de mi garganta Profunda, herida Y le pregunto a las estrellas ¿Qué será de mí sin ti? Sin verte alrededor Seguro muy feliz Volviendo a respirar Volviendo a sonreír Seré de nuevo un loco amante Y soy el dolor que un día fui Que desapareció Cuando te conocí Serás la triste reina De joyas y de perlas Que cambio Codicia por vivir Juro que todo te he dado Más de lo que yo he pensado El amor de mis afectos Si no te ha bastado Las canciones de mi padre De mi madre los abrazos La grandeza de lo simple Que jamás lograste Con tanto Compralo Y le pregunto a las estrellas ¿Qué será de mí sin ti? Sin verte alrededor Seguro muy feliz Volviendo a respirar Volviendo a sonreír Seré de nuevo un loco amante Y el soñador que un día fui Que desapareció Cuando te conocí Serás la triste reina De joyas y de perlas Que cambio Codicia por vivir Y le pregunto a las estrellas ¿Qué será de mí sin ti? Sin verte alrededor Seguro muy feliz Volviendo a respirar Volviendo a sonreír Seré de nuevo un loco amante Y el soñador que un día fui Que desapareció Cuando te conocí Serás la triste reina De joyas y de perlas Que cambio Codicia por vivir Mi amor Codicia por vivir Gracias por ver el video